Hola, ya lejos de ti, sirenamente, que le amo a ti, quiero buscar tu amor, me equivoqué, y quiero buscar tu amor, que seguir los dos es imposible, que le vamos a hacer, ahora con dolor, hagámoslo dos, debíamos de dejarlo de este amor, porque este amor así no puede ser. Si somos diferentes ya lo tenemos, ahora tiene un dolor. ¿Cómo me hablo así?